Ella es la nena que quiero pa' mí Me dije cuando bailando la vi Usa poderes cuando humede el cuerpo Cámara lenta en cada movimiento Está caliente y no es candela Tiene en mi mente, vuela que vuela Quiero conocer a su madre y su abuela Luego sacarla y si me deja En mi cama lleve En tu casa lleve En la escalera lleve Donde tú quieras lleve En mi cama lleve En tu casa lleve En la escalera lleve Buenos días La nena más linda de toda la ciudad Tiene un coco, un huevo brutal Es que con ella me quiero casar Para gogo comerla poco a poco Con la cintura ella me volvió loco A ella le gusta cuando yo la toco Está sola, yo estoy solo Y esta noche le doy En mi cama lleve En mi cama lleve En tu casa lleve En la escalera lleve Donde tú quieras lleve En mi cama lleve En tu casa lleve En la escalera lleve ¡Eh eh eh ehlo tenés! kla a la escalera de toda la ciudad Hey, like a freaky We have your toy To sporenta de la noche Directo a las seis Cuando tú me digas Yo voy a estar ok Para gogo comerla poco a poco Con la cintura ella me volvió loco A ella le gusta cuando yo la toco Estás sola, yo estoy solo Y esta noche le doy En mi cama, en tu casa En la escalera, donde yo quiera En mi cama, en tu casa En la escalera, buenos tres Hey, ay, ay, ay Ah, damn it That was toy En mi cama, en tu casa En la escalera, donde yo quiera En mi cama En tu casa En la escalera Bueno